Toda actividad externa, pero sin embargo estamos garantizando la seguridad y la alimentación de los internos. Pero se está suspendiendo en cuanto a la visita, ingreso de paquetes, economatos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos acatando esta huelga nacional en definida? Porque no hemos sido atendidos a nuestros reclamos. En el INTE existe tres regímenes laborales con diferencias abismales en cuanto a la reanumeración. Existimos personal que gana 1.500 soles y otro personal que gana 3.500 soles. Entonces, como usted se dará cuenta, es una diferencia abismal. Nosotros en huelgas anteriores habíamos alcanzado un derecho, una ley donde el gobierno dispone al Instituto Nacional Penitenciario unificar a la 29.709 que es la ley de la carrera pública penitenciaria. ¿Usted está aquí al régimen laboral? Nosotros somos del régimen CAS, pero sin embargo en esta huelga nacional indefinida se están uniendo, como usted verá, muchos colegas nombrados que están apoyando a nivel nacional. ¿Cuántos trabajadores a nivel de Juliaca, por ejemplo, están...? A nivel de Juliaca somos... A nivel de la región Puno somos cerca de 200 trabajadores en ese régimen laboral. ¿Hay alguna respuesta hasta el momento de parte del Estado? Nos han pedido una tregua de tres días, a lo cual nosotros no vamos a hacer porque prácticamente pensamos que es una mecedora de parte del...